Presente lo tengo yo Aquellos años de ensueño Donde mis padres queridos Lucharon por sus anhelos Cuando apenas era un niño Me dediqué a trabajar Mientras que otros amigos Se iban todos a estudiar Los canticos de los gallos Eran mi despertador Para iniciar las tareas De este humilde labrador Incremento de labranza Tenía yo que llevar Para las tareas del campo En la parcela en girar Por ser el hijo mayor El campo fue mi destino Trabajar por mis hermanos Como todo un campesino Mis hermanos estudiaron Lograron su profesión Gracias a nuestro señor Por su santa bendición Mis hermanos se miraron Buscando el propio destino Jamás voltearon Jamás voltearon a ver A el hermano campesino Y para este agua Allentieron Que Dios lo tenga en el cielo Solo me quedo en el mundo Orando siempre por ellos Sigo labrando la tierra Aquí en mi pueblo natal Esperando el gran momento El que será mi final Me fehlt el sol Sigo labrando la tierra El mar Te será mi fin Yo me HAVE Pero de esta Yo remarkably Bebendina Está Sid